El gobernador de Guadalupe Juárez y también la del PJ que dijeron que podrían tocar impunemente nuestra ley guardiana del agua esa que el pueblo autoconvocado parió en el 2007 que debimos defender muchas veces en estos 12 años y que a la vez nos parió a muchas y muchos de nosotros como seres políticos como seres del agua apenas sancionada la 77.22 fue atacada por 12 pedidos de inconstitucionalidad hasta que recién en el 2015 la Suprema Corte de Mendoza ratificó su plena constitucionalidad luego de semanas de movilizaciones, charlas en escuelas y barrios y un acampe de cuatro días ante el Poder Judicial acompañado por miles de metocinos Los gobernadores intentaron también modificarlas antes de que hace 20 días y ahora de haber asumido el gobernador Rodolfo Suárez enviar a la legislatura un proyecto de ley que llegó a ser sancionado pero tuvo una vida escímera de 10 días jamás pensó jamás pensó que con ello desencadenaría tamaña respuesta popular y ciudadana a quienes actuando como casta política no saben ni quieren gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo sino a poderosos intereses empresarios ávidos de grandes ganancias sin que les importe hacerlo a costa del agua y demás bienes comunes de todos los mendocines pero las movilizaciones masivas en toda Mendoza día tras día han dicho con voz muy potente que los proyectos extractivistas no tienen licencia social finalmente la lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo incluyendo de sus propias bases militantes partidarias que antes y después repudiaron ese atropello fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 9209 ¡Bien! Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista que intenta perpetuarse en el fracking las fumigaciones los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes seguiremos respondiendo a todo ello de ser necesario con desobediencia civil al código contravencional instaurado por la política autoritaria de Cornejo y que Suárez ya continúa y profundiza con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983 pero a pesar de ello consciente de lo que estaba en juego en toda Mendoza el pueblo colmó como nunca las calles, rutas y plazas con acampes, cortes, movilizaciones masivas, celebraciones gritando que la ley 7722 ¡No se toca! ¡Y que el agua de Mendoza ¡No se negocia! Y diciendo a la vez implícitamente ¡No al código contravencional! Exigimos entonces el cese de la criminalización y judicialización de la protesta y el sobreseguimiento de todas las personas imputadas y procesadas por luchar en defensa de sus legítimos derechos entre ellos a un ambiente sano Como parte del pueblo mendocino estos días de lucha unieron a ANPAP con la Coordinadora por el Agua ANPAP es la sigla de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura que existen en casi todos los departamentos de la provincia incluido Malarue Cada una de ellas hace tiempo viene trabajando en el territorio algunas incluso 15 años hemos construido lazos organizando desde abajo a veces siendo poco otras un vendaval pero siempre con la constancia de saber que estas son luchas largas y con la convicción y la confianza en que somos parte del pueblo autoconvocado las asambleas son abiertas para todas las personas que sientan que el cuidado del agua es parte sustancial del ser humano nuestra fuerza aún en los momentos más difíciles fue además de estar organizado el reconocer que no hay líderes ni cabecillas en nuestras reuniones todas las voces son escuchadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones que siempre buscamos sean por consenso por supuesto la defensa del agua contra el extractivismo excede ampliamente a ANPAP y compromete a todos los mendocinos por eso un amplio conjunto de organizaciones sociales de reigambre popular de sindicatos comprometidos se agrupó en la coordinadora por el agua y los bienes comunes brindando un indispensable y clave apoyo a esta lucha que involucra no solo a un sector del pueblo sino a todos y así como la coordinadora se sumó a esta defensa de la ley 7722 también muchos asamblecistas apoyamos activamente las luchas de diversas organizaciones populares y sus trabajadores entre ellas hacia afuera pero también hacia adentro las de mujeres y jóvenes por sus derechos pues denunciamos la violencia patriarcal del modelo extractivista celebramos entonces la gran participación de pueblos originarios comunidades inmigrantes y jóvenes que defienden el agua pura cada vez más escasa cada vez más presente en sus reivindicaciones y esperanzas nos sabemos agua y amamos la cordillera por eso exigimos la conservación intacta de nuestras montañas que en sus vertientes albergan glaciares nieve fauna flora veranadas y son todavía y pese a la historia oficial hogar de nuestros hermanos originarios y puesteros por esta razón además de exigir la anulación de la ley 9209 reiteramos a los legisladores nuestro reclamo de que traten y sancionen con urgencia el proyecto de ley que crea el área natural protegida Uspallata Polvareda con el texto original del expediente 65858 barra 2014 de ese marco legal nos aseguraría que toda la cuenca del río Mendoza aguas arriba de Potrerillos esté protegida y con igual énfasis exigimos el retiro de todos los proyectos de modificación de la ley 7722 presentados por Antonio Agulles Alejandro Abraham y Silvina Camiolo del PJ en 2018 y Martínez Guerra del PI este año y al municipio de Las Heras que restituya la ordenanza ambiental minera 12 barra 16 también reclamamos una vez más a la legislatura que trate y sancione el proyecto de ley presentado hace ya 19 meses por el disputado Gustavo Mastrup expediente 74 33 9 para declarar a la Mendoza libre de fracking que fue apoyado por más de 100.000 firmas exigimos así mismo al gobierno provincial y los departamentales que respeten y cumplan las ordenanzas municipales ya sancionadas en ese mismo sentido como la 008 barra 13 de Tupungato los impactos del cambio ambiental global sobre nuestro territorio la emergencia hídrica sin precedentes que estamos padeciendo son realidades insolayables ante las cuales el Estado debe comprometerse con políticas y acciones concretas e impostergables incompatibles con un modelo extractivista por ello estamos dispuestos al diálogo para debatir pero abierta y públicamente sobre estas urgencias sobre áreas protegidas sobre una firme transición zonas y energías limpias y una Mendoza libre de fracking sobre prácticas agroecológicas devolución de causes privatizados autonomía de los pueblos originarios y cumplimiento absoluto de la ley 7722 podemos dialogar pero no con funcionarios como Emilio Iñazú Humberto Mingorán o Miriam Calani que en diversas ocasiones nos han denigrado manipulado insultado y hasta acusado de hacer terrorismo consideramos considerando que su desempeño no ha sido acorde con sus cargos pedimos que renuncien como responsables políticos la renuncia la renuncia la renuncia la renuncia la renuncia la renuncia muchos políticos y medios se han cansado de decir que solo el valle de Huco y general Alvear resisten a la megaminería luego de la proliferación de expresiones durante esta semana deberían reconocer de una vez que en toda la provincia incluido en el Malargue tan silenciado hay oposición al extractivismo el pueblo el pueblo de Malargue lucha por el agua pura no se doblega ante las mentiras y manejos de la cámara de comercio y del municipio y repudia todo tipo de amenazas que compañeras y compañeros malarguinos hayan recibido apoyamos a los cientos de investigadores y docentes universitarios mendocinos cuyas voces de alerta ante los proyectos de modificar la 7722 no fueron debidamente escuchadas acompañamos sus propuestas para generar empleo y superar la pobreza mediante actividades económicas mucho más amigables con el ambiente que la megaminería y con mucho mayores beneficios para la sociedad exigimos al Estado mendocino que no ate su política a las intenciones e intereses de las transnacionales mineras y que los políticos y medios dejen de mentir que para pagar la colosal deuda externa extraída contraída por el gobierno anterior o las necesarias inversiones en mejoras del sistema de riego sería deseable o necesario contar con hipotecas hipotéticas regalías mineras futuras estas no solo serían comparativamente irrisorias sino que implicarían riesgos y costos ambientales inaceptables para la sociedad mendocina en lugar de ver estos políticos tan sensibles al lobby minero y afectos a las rencillas politiqueras nos gustaría que asumieran una lucha conjunta para lograr una nueva coparticipación federal que revierta la enorme inequidad que padece Mendoza en términos de fondos transferidos por habitantes la constitución nacional manda a dictar esa ley y su aplicación podría implicar para Mendoza los recursos 100 veces mayores que las regalías de un proyecto megaminero como San Jorge a propósito del proyecto San Jorge la gran alerta que hoy debemos compartir en su fluir natural el agua no conoce divisiones políticas límites administrativos zonificaciones o departamentalizaciones por eso si se concretara en el valle de Ucayata el proyecto San Jorge que la empresa volvió a presentar la semana pasada y el gobierno provincial ya está evaluando pondría en altísimo riesgo a toda la cuenca del río Mendoza aguas abajo por tal motivo hace ya 11 años que el pueblo mendocino le viene legando la licencia social y ahora exigimos al gobierno provincial su urgente rechazo al municipal Lacerino las necesarias correcciones al plan municipal de ordenamiento territorial por otra parte los proyectos mineros en Malargue comprometerían no solo a ese departamento sino también a San Rafael General Alviar y las provincias de La Pampa Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires ningún territorio debe ser zona de sacrificio respecto de las cuencas hidrográficas también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Guanacache y que se llegue a concretar acuerdos con los hermanos de La Pampa exigimos el acceso al agua potable y su democratización para todos los barrios populares de la provincia y las comunidades del secano Lavallino y decimos un rotundo no al tarifazo del agua y demás servicios esenciales promovemos la libre información a través de los medios de comunicación verdaderamente independientes entre ellos los integrados en el colectivo de medios comunitarios de Cuyo a quienes agradecemos especialmente su total apoyo y la participación en estas jornadas y a la vez denunciamos que a través de las principales radios canales de televisión y diarios impresos y digitales los grandes capitales mineros desarrollaron una feroz campaña para promover sus intereses en la que periodistas estrellas repitieron hasta el cansancio las mismas falaces y mentirosas promesas de siempre y junto con muchos políticos estigmatizaron nuestras luchas en fin no por último menos importante sino todo lo contrario nuestra lucha se hermana con la que el pueblo de Chubut viene dando en estos días defendiendo su ley 5001 Chubut escucha tu lucha es nuestra lucha 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 la hermana mayor de nuestra ley de nuestra ley 7722 y de todas las leyes del mismo tipo en Argentina Esquel marcó el rumbo en 2003 mediante un plebiscito y dijo a la mérida Angol un rotundo no es no el mismo que luego en todo el país fuimos repitiendo a cada megaminería y esperamos que hoy haya quedado claro de una vez por todas en esta Mendoza que no les da licencia social los mendocinas y los mendocinos somos el agua del río que en estos últimos días rebalsó su cauce somos aire somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia la 7722 no se toca el agua de Mendoza no se negocia si al aire protegida un palata polvareda Mendoza libre de fracking soberanía alimentaria ¡Mendoza! 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 ¡Mendoza!